En este vídeo vamos a ver cómo se configuran los impuestos en OpenRP. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser ver los impuestos que tenemos ya configurados por defecto, al haber lanzado el plan contable y haber instalado los módulos necesarios para la contabilidad. Seguiremos en el menú de contabilidad, pero esta vez vamos a ir al menú de configuración, impuestos, y vamos a acceder a los impuestos. Vamos a ver que, por defecto, para la compañía que estamos ahora mismo, que es una de las españolas, tenemos 86 impuestos. Vamos a entrar en uno de ellos para ver su configuración. Es conveniente que se revisen si estos impuestos están configurados correctamente y si falta alguno de los que se utilicen habitualmente. Tendríamos que indicar el nombre del impuesto que se tratara, la aplicación, si se lo vamos a aplicar en la operación de venta, en compra o en ambas. Y una vez aquí, para calcular las tasas de impuesto, le vamos a decir cómo vamos a calcularla, si es en forma porcentual, que sea lo más habitual, con un importe fijo, que sería la otra opción más habitual. En este caso, como estamos en el IVA del 21%, pues le decimos que se calcula de forma porcentual con un 0,21. Y vemos a continuación que tenemos dos apartados, uno de facturas y otro de devoluciones, para los abonos de facturas, en este caso de ventas. En cada uno de ellos vamos a decirle la cuenta de los impuestos para estas facturas y para las devoluciones igualmente. El código de base de la cuenta, vemos también cómo está configurado. El signo de este código que se da positivo para las facturas y negativo menos uno para las devoluciones. Y finalmente, el código de impuesto contable. Como veíamos antes, en las cuentas y subcuentas podemos relacionarlas con un impuesto. Para que, por ejemplo, a la hora de hacer una venta y meter en una línea de factura, imaginemos una factura de cliente, si metemos una cuenta de ingreso, una cuenta 7, y hemos asignado por defecto el impuesto correspondiente, este, por ejemplo, nos va a salir ya directamente. En el caso de impuestos especiales, por ejemplo, para impuestos intracomunitarios de fuera de la Unión Europea o de dentro de la Unión Europea, por ejemplo, para recargos de equivalencia, para estos tipos de impuestos que son especiales y distintos de los habituales, OpenRP nos permite hacer configuraciones mediante las posiciones fiscales. De esta forma, si, por ejemplo, en una venta habitual hubiéramos añadido una cuenta 7 y esto debiera llevar el IVA 21%, pero si se trata, por ejemplo, de un cliente especial y queremos ponerle que su impuesto, en este caso, va a ser un exento, pues lo que tendríamos que hacer es, en vez de tener que cada vez que creemos esta factura a nombre de este cliente especial, cambiarle su impuesto normal por el impuesto exento o el que quisiéramos ponerle, lo que haríamos sería configurar una posición fiscal para asignársela a este cliente. Bien, tenemos por defecto algunas de ellas ya creadas, en este caso, para una compañía española. Vamos a ver, por ejemplo, el IRPF. Lo que nos permite la posición fiscal es hacer un mapeo tanto de impuestos como de cuentas. De este modo, si nosotros habíamos dicho que para cierta cuenta el IVA que debía llevar era el 21%, vamos a decirle que este IVA se va a ver sustituido por un 21% y una retención a cuenta IRPF 21, lo que va a hacer que finalmente la tasa de impuesto sea cero, ya que vamos a tener un 21% de impuesto sumando y un IRPF del 21% restando. Tendríamos que definir esto para cada impuesto. Tenemos el caso del 21%, del 18%, del 10%, etc. Y tendremos que definirlo tanto en la compra como en la venta. Es decir, siempre decirle el impuesto por el que queremos sustituir el que teníamos predefinido por defecto. Y con las cuentas, de la misma forma, en este caso no tenemos hecho ningún mapeo de cuentas, pero lo que haríamos es, le pondríamos la cuenta de origen correspondiente, por ejemplo, 472, la que correspondiera, y lo sustituiríamos por la cuenta a la que queremos que se lo asigne nuevamente. Veremos después, al crear una factura, si habíamos asignado a un cliente esta posición fiscal específica, cómo se van a transformar los impuestos. Vamos a adelantar dónde se configura este campo de posición fiscal dentro del cliente o el proveedor, aunque lo explicaremos más adelante dentro de la ficha de cliente y proveedor. Hemos accedido al menú de clientes, y vemos que en la parte de contabilidad tenemos la posición fiscal. Esto hace que si nosotros le asignamos a este cliente una específica, a la hora de hacer pedidos y facturas a su nombre, el impuesto y las cuentas de impuesto cambiará como nosotros hemos configurado en esta posición fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!